¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, no sé ¿Porque es mexicano? A ver No, si se me hace mejor su cara ¿Y el cuerpo? También ¿Prefieren el cuerpo de Juan Pablo? Sí Ok, muy bien ¿Le harías un baile sexy a Juan Pablo? No ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Segura? No Ok Bueno, será todo ¡Gracias amigas! Va Ahora Va, ahora De Juan Pablo de Culto Fitness Él es mexicano Y Sergio Peinado ¡Excelente! ¡Excelente! Es que Sergio Peinado parece más como más maduro Sí A mí me gustan los baileiros Sí Sergio Peinado porque parece más maduro Ok, Sergio Peinado Sí Muy bien Muy bien, amigas Aparte está peinado, ¿sabes? LOL Ok Salía todo mía, gracias Ok, gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahora De Juan Pablo de Culto Fitness Él es de Monterrey, de hecho ¡Ay! Él, él, él Es el mismo ¿Ah, de tú? Sí De Juan Pablo de Culto Fitness ¡Wow! 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 Y Sergio Peinado ¿Quién te hace más sexy? ¿Por qué? ¡Ay, güey! ¡Tarreñiga! ¡Tarreñiga! ¿No? ¿En Manchester? ¿En Manchester? Creo que él No, él Sí, él ¿Con Pablo? Sí ¿Con Pablo? Ok ¿Por qué? No sé, no sé No la barba O sea, como que sus facciones están más finitas ¿Más masculinas? Ajá Un poco más, sí Muy bien Está bien Muchas gracias De nada De todo Pablo De Culto Fitness Él es de Monterrey Ok Es mexicano Ok Y Sergio Peinado de España Ajá ¿Cuál se nos hace más sexy y por qué? Sergio ¿Me sale? Sergio A mí Sergio A mí Sergio ¿Y tú? No, a mí él Juan Pablo Ajá ¿Tu Juan Pablo y tu Sergio? Sí Ok, muy bien ¿Por qué? A mí Sergio me gusta su sonrisa Como que se me hace más bonito Más bonito Es más natural, eso sí lo acepto Pero para mí, mi tipo es como más sexy Para mí, el más arrudo Ok Muy bien, salió todo Muchas gracias Ok De Juan Pablo de Culto Fitness Ok Él es de Monterrey Ok Y Sergio Peinado de España Ok ¿Cuál se te hace más sexy y por qué? El de Monterrey Juan Pablo Ajá ¿Por qué? Porque Tiene cara de mamón Te hace más sexy Ajá, porque tiene cara Ajá Sí Ok ¿Quién te hace que tenga el mejor cuerpo? ¿También él? A ver, revésame al otro ¿Mejor cuerpo? Sí El otro Juan Pablo Sí Ok, muy bien Siga todo Ah, ok Muchas gracias De estos dos personajes Juan Pablo de Culto Fitness Juan Pablo de Culto Fitness Él es de Monterrey Es mexicano Sí Y Sergio Peinado Que es español ¿Cuál de estos dos te hace que es más sexy? ¿Y por qué? Juan Pablo se llama Juan Pablo Él Juan Pablo Sí ¿Por qué? No sé, nomás está más bonito ¿Está más bonito? Sí ¿Y su cuerpo también se te hace más chido? Sí ¿Sí? Ok, amigos ¿Será todo? No, gracias Gracias ¿Quién se le hace que está más sexy? Juan Pablo o Sergio Peinado Ese es Sergio Peinado Ajá Y el otro es Juan Pablo Ese es Juan Pablo Ese es Juan Pablo Ese es Juan Pablo ¿Cuán Pablo? Ajá Bueno, a mí por la cara No sé Un día Como que también el otro está bien ¿Cuál prefieren? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? ¿Tú Sergio Peinado? Sí, igual yo también ¿Sergio Peinado? Sí ¿O Juan Pablo? Él Juan Pablo Juan Pablo Ok Porque es mexicano Y así Le gustan los mexicanos Ok Serían todos Muy bien Muchas gracias Muchas gracias amigos Gracias Los zapatos son chidos Gracias Los zapatos son chidos